A sus 20 años, Grecia decidió emprender un micronegocio de venta de pastelitos de chocolate, en medio de la pandemia por COVID-19. Sin miedo, tomó la determinación de crear un negocio que le diera la oportunidad de obtener ganancias. Cerca de mi casa, pues no vendían, ni en las tiendas, ni en el Oxxo tampoco, entonces dije, pues, ¿por qué no los hago yo? Y se me ocurrió la idea de comenzar a venderlos, así. Sí, entonces, pues, ya agarré un poquito de dinero que tenía y empecé a comprar mis cositas. La joven estudiante comenta que su padre la ha motivado a no quedarse con los brazos cruzados y buscar la forma de crecer. Platica que cerca de su casa no encontró un lugar cercano donde comercializaban los brownies y de ahí descubrió la oportunidad de comenzar. Ya recuperé lo invertido, pero pues fue poquito y siento que eso también porque voy iniciando y no sabía muy bien como los costos y así, entonces ya poco a poco he ido agarrando experiencia. Ante la difícil situación económica que enfrentan muchas de las familias, te presentamos algunos consejos que te pueden servir para emprender tu propio negocio. Primero, debes buscar algo que te guste, como en el caso de Grecia. Ella dice que desde siempre ha tenido un gusto por la repostería, pero ahora fue un impulso para armar su propio negocio. Date el tiempo de pensar en tus habilidades, talentos, virtudes y tus capacidades y analiza cuál de ellas puedes monetizar. Sí, sí estaba buscando en buscar un empleo. También pensé en abrir como un tipo bazar, chiquito de ropa que ya no estaba, ropa viejita y venderla. También quiero ayudar a pagar mi colegiatura. Elabora un plan de negocios en el que desarrolles cuáles serán los objetivos y los resultados que tendrás. Considera las fuentes de ingreso, el capital, la recuperación de la inversión, la competencia, la obtención de materiales. La recomendación es que este sea un proyecto a un año. Es importante que definas cuál será el producto o servicio que ofrecerás, de qué manera se distribuirá y a quiénes lo harás. No gastes todo tu capital en ello, pero invierte en darle una buena imagen y calidad a los productos o servicios. Puedes hacer uso de las redes sociales para comenzar a comercializar tu trabajo. En el caso de la joven emprendedora, hace uso de ellas para levantar los pedidos durante la semana y establece un día específico para las entregas, siguiendo las medidas sanitarias de higiene. Si tu negocio será en físico, date a la tarea de seleccionar una buena ubicación que sea accesible para ti, los clientes y los proveedores. Los expertos explican que es momento de aprovechar las ideas y tus capacidades, hacerlas crecer para obtener el sustento o bien como un negocio para un ingreso extra. Siempre hay riesgos al emprender, por eso es importante que también recurras a los expertos para asesorarte. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla.